Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. Erika Peralta Lazo, presidenta del DIF, explicó que además de las capacitaciones a maestras, personal, padres de familia y alumnos, se han colocado sensores de gas y humo en cada salón, cortafuego en cada toma eléctrica, extintores, alarmas y pintura retardante en la instalación. Estamos hablando que la palpa se convierte en el primer municipio, en tener 15 guarderías y otra vez por ejemplo para la instalación. La certificación consistió en una inspección y en una valoración iluciosa durante varios meses para habilitar con pintura retardante de fuego, sensores de gas y humo, cambio de instalaciones eléctricas, toma de corriente, cortadoras de fuego, escritores, señalamientos de rutas de evacuación, salidas de emergencia, capacitaciones para el personal y niños, así como para todos nuestros padres. El título se queda en casa, fue la frase que el presidente municipal David Sánchez Guevara celebró la victoria de la campeona supermosca del CMB, Zulina Laloba Muñoz, quien derrotó en el sexto round a la alemana Alesia Lapidresa Gra, en la función de Vox celebrada en el World Trade Center mexiquense. Los seis intensos rounds mantuvieron a los miles de asistentes al límite de la butaca, con una loba que se quitó la espina de la única pelea perdida de su carrera, mostrando su poderío frente a la alemana, para retener el cetro como la mejor poquilista de esa división. En beneficio de más de 18 mil habitantes, el presidente municipal David Sánchez Guevara entregó a los vecinos de las colonias Loma Linda y Santa Cruz Acatlán la pavimentación de las calles Ébano, Josefa Ortiz y Puré Pechas. Quiero decirles que para mí es un gusto el poder el día de hoy venir a cumplir lo que todo buen político de alguna manera refiere, el tener la oportunidad de cumplir sus compromisos. Hoy, hoy venimos a entregar dos de ellos, la rehabilitación de dos calles aquí en Loma Linda, la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Ébano con concreto hidráulico. Estas calles que quiero compartirles que van a durar y vamos a dejar un legado en esta administración 2013-2015, cuando menos para 30 años. Sánchez Guevara señaló que en el gobierno municipal se trabaja de manera integral, pues además de la pavimentación de las calles, se entregaron apoyos alimentarios del Programa Naucalpense de Seguridad Alimentaria, PRONASA, a fin de mejorar las condiciones alimentarias de las familias naucalpenses. El presidente municipal David Sánchez Guevara, como parte del Programa Integral de Limpieza y Conservación del Vaso El Cristo, puso en marcha los trabajos de fumigación de las hectáreas que lo conforman para evitar la proliferación de mosquitos en beneficio de más de 200 mil personas. Lo que hoy nos convoca es, por supuesto, la continuidad de un esquema de respuesta a las demandas de nuestros colonos de esta zona. Me enorgullece decir que no es la primera vez que damos atención a este tema o que nos encontramos en este espacio. que si bien podría no parecer tan importante para mucha gente, sé que repercute de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de los alrededores. Con la fumigación, se está dando respuesta a una de las peticiones más sentidas de los vecinos para que eviten la fauna nociva en colonias como Echegaray, Escultores, Rincón de Echegaray, Hacienda de Echegaray, Pastores, Bosques, 10 de Abril, La Huizotla y sus alrededores. La presidenta del DIF municipal, Erika Peralta Lazo, recibió y entregó 36 trenzas al DIF estatal como parte del Trenzatón 2014, destinado a realizar pelucas a niños con cáncer. Es un orgullo haber rebasado la meta de entregar 30 trenzas, pues gracias al entusiasmo y al amor de las mujeres naucalpenses, se logró reunir 36 de ellas, las cuales fueron entregadas al DIFEM que preside Isis Ávila Muñoz. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.